Hola a todos queridos, bienvenidos a otro episodio de Guillotino Shorts con las mejores estrategias para el Pokémon competitivo tercera generación. Como la voz del pueblo es la voz de Arceus, vamos a seguir con la segunda parte que tanto me habían pedido de nuestro querido Charizard, que en sus estadísticas base siempre va a ser mejor en temas de ataque especial que ataque físico. Entonces, en temas de naturalezas lo voy a recomendar con algo que le suba el ataque especial, pero no que le disminuya su velocidad. O sea, te sirve afable, te sirve alocado, te sirve hasta modesto si quieres, pero manso no, porque lo que necesitamos de este Pokémon es que tenga velocidad. Ips perfectos en PS, ataque especial y velocidad, para que tengamos una distribución en la que podamos reforzar sus ataques fuegos directamente. Entonces, la primera estrategia que recomiendo es que lleve lanzallamas, onda ignia, llamarada, todos esos movimientos le sirven bastante bien. En algunos le equipan Sofoco con Hierba Blanca, porque le da la oportunidad de tener dos golpes bastante fuertes, y además de que con un relevo reinicia este tema del ataque especial que pierde. Ahora, el poder oculto que tiene en este caso es Hielo, y funciona mucho, y es lo que le ha permitido estar en la tierra U, porque sorprende a rivales como Flygon, como Salamence, Pokémon que sufren por cuatro, todo ataque tipo helado, tipo invierno, o algunos lo buscan tipo planta, para que sorprenda precisamente a Pokémon agua, como directamente Swampert, que sufren ese ataque por cuatro. Ahora, una estrategia que también recomiendo es que recordando que es tipo volador fuego, va a sufrir bastante por un ataque roca, y en la tierra U, donde lo ascendieron hace poco, puede sufrir bastante por hidroáctil, o cualquier tipo roca, o un ataque eléctrico en el camino. Entonces, podemos llevar una combinación de aguante, vaya Aslak, para que refuerce su ataque especial, y de paso Mar Llamas le va a funcionar muy bien, por el tema de que cuando tiene pocos PS, sus ataques fuegos se van a potenciar aún más. Y un movimiento como tóxico, para que en su último momento de vida que tenga, pueda dejar a lo menos al rival envenenado, desde que no sea un Snorlax con inmunidad, o un Ablaizy con aromaterapia, etc. Ahora, una segunda estrategia, que también va directamente con el tema especial, pero ya un poco más mixto, con tendencias físicas, es que Danza Dragón no se le deje de lado, porque de una u otra forma, si no tiene mejoras para ese aspecto de velocidad, pues va a quedar un poco débil, por eso algunos buscan que no sea de naturaleza favorable en ataque especial, sino en velocidad, entonces que sea activo, ingenuo, o miedoso, en el dado caso de que no tenga ataques especiales, y que lleve el movimiento precisamente Garra Dragón. Un rival que siempre ha tenido muy fuerte ha sido Kindra, y es un Pokémon que como ya lo mencionamos antes, tiene muy buenas defensas y solo tiene una debilidad. Entonces, si a este Pokémon le sobra ataque especial y en tercera generación Garra Dragón, es un movimiento que precisamente le puede ayudar contra Kindra, ¿por qué no llevarlo? Ahora, la combinación de Danza Dragón y Terremoto también te puede servir mucho para enfrentar a rivales eléctricos como Jolteon, y si tiene ese espacio de aumentar su velocidad, podría golpear bastante fuerte, incluso si tiene precisamente a Blasey encima, porque precisamente va a soportar muy bien todo ataque especial que puede infringir nuestro querido Dragón, que a pesar de ser Fuego Volador, todos sabemos que hace parte de esa familia. Una última estrategia, ya más mixta, tirando también al aspecto físico, es que sea Uraño. Si este Pokémon tiene las mejoras por ataque físico, que lleve un movimiento tipo huevo que lo consigue con Snorlax, que se trata de Tambor, entonces se puede proteger, que usando un movimiento como sustituto también se puede apoyar de él, o puede usarlo directamente, porque muchos pensarían que el primer ataque de Charizard sería completamente de fuego, y con este movimiento puede llevar un poder oculto tipo Volador, que es mucho más fuerte que un ataque de ala que un golpe aéreo y va a pegar bastante fuerte, y que lo apoyemos también con Aguante, y repetimos la primera estrategia de antes, para que bien, o usemos Lanza Llamas en el último turno, por lo que ya mencionamos de Mar Llamas, o llevemos un poder oculto que va a pegar por 4, más el Stab que esto conlleva, entonces se puede llevar a muchos rivales apoyados con una valla de Slack directamente. Entonces, si te gustó esta estrategia, y quieres conocer algunas otras sugerencias, te invito a que conozcas la barrita de comentarios, actives la campana para más contenido, suscríbete a mi canal, y conoce mi blog, donde tengo muchas más estrategias dirigidas a tercera generación. ¡Gracias!